Maki Soler anunció su regreso a la pantalla chica después de una década de ausencia. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 780 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. La actriz y modelo argentina se une al equipo de Hola TV como conductora de la hora Hola, una nueva etapa en su vida que la tiene muy contenta. Maki compartió con sus seguidores esta gran noticia, la cual generó un sinfín de felicitaciones y comentarios positivos, entre ellos el de su aún esposo Juan Soler. Con un vestido blanco con estampado floral rojo, Maki posó en el foro de Hola TV para dar una nueva noticia. En la publicación se menciona, hoy es el comienzo de una nueva etapa, estoy feliz pero sobre todo muy agradecida. A todos los que están en mi vida y que día a día me empujan y me alientan y me contienen, les agradezco de todo corazón. Espero ser siempre un ejemplo para mis hijas y demostrarles que en esta vida, con alegría y gratitud, todo es posible. De inmediato los comentarios de felicitaciones empezaron a visualizarse. Jackie Bracamontes, Lola Ponce, Daniela Magun y Claudia Lizaldi son algunas de las amigas que escribieron para Maki, pero es que el que más llamó la atención fue el de su expareja Juan Soler. Con mucho cariño y respeto, el actor le escribió a la madre de sus hijas lo siguiente, Muchas felicidades y alegrías en esta nueva etapa, eres el mejor ejemplo para nuestras hijas, eres una ídola. Maki, al ver el bello mensaje, además de marcarlo con un me gusta, replicó con varios emojis de corazones rojos. El regreso de Maki a la televisión llega después de una ausencia de 10 años. La argentina optó por alejarse de las cámaras para dedicar su tiempo por completo a sus hijas Azul y Mia. Las niñas se sintieron muy orgullosas por el nuevo trabajo de mamá, y en la presentación de Maki como conductora, ella contó, Mis hijas están muy orgullosas, me dicen, Wow mamá, vas a estar en un programa y te vamos a ver en la tele. Maki se suma a este proyecto como conductora alterna, pues la titular, Natasha Che, está lejos de las cámaras para recibir a la cigüeña y después pasar tiempo con su bebé. Para Maki, la oportunidad la tiene muy emocionada, tal como ella misma lo reveló diciendo, La verdad, estoy feliz, es para mí un sueño estar aquí. Es un canal que quiero y que respeto, al que le he abierto mi corazón. Me encanta ser parte de esta familia. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca del regreso de Maki Soler. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.